¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues nada, que he salido a darle un poco a la bici y de repente digo, coño que tengo un parásito aquí atrás y me digo, coño que es mi hermana, parásito, que te has pegado, tira, tira, tira pa'lante, tira, tira pa'lante, tira que no te quiero que me chupes más ya la rueda, digo, eh. Que se ha puesto aquí a rueda, que parece yo los días que salgo a entrenar con gente ahí, espera, que cambio de mano, ay, 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 vale, ya está. Parece los días que salgo yo a entrenar con gente, con Pep Sánchez, con el Sánchez Millán, con el Ferran Pinto, el Ferran Almeda, con el Bushi, que como tiran más que yo, yo me pongo ahí a rueda y no les doy el relevo ni muerto. Y no me ha hecho lo mismo la tía, no me ha hecho lo mismo la tía, que hemos salido hace una hora y es la primera vez que se pone a... Uy, que viene subida. Ah, alante otra vez. Pasa que me pongo el relevo. Ay, madre mía. Todo el rato ahí tirando, que yo creo que estoy pagando todo lo mal que he hecho hasta ahora de ir chupando ruedas. A todos estos, pues, me está chupando ruedas. Que se conoce que mi hermana se ha botado loca, porque a mí me dio por la cosa esta de los Ironmans y ahora el Ultraman y tal. Y la tía no me dice el otro día, ¿sabes qué? Que me ha apuntado al medio Ironman de Lanzarote. Digo, pues ya está, ya la hemos liado, ya la hemos liado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va el tema? Estoy un poco acojonada. Dice, si no la escuchas, dice que está acojonada. Pero bien, bien. Bien, ¿eh? Tirando, sí. Sí, sí, sí. Sí, aquí, aguantando un poco. Hoy es el primer entreno que hacemos juntos en bici. Y de hecho, corriendo, desde hace bastante tiempo, de hecho, desde que los dos éramos jóvenes, con lo cual, quizá hace un par de décadas ya, pues yo creo que no salimos a entrenar juntos. Sube por aquí. Entonces, espera, que desatranco pie. Ay, voy a frenar y ya está. Mira, mira, ni frenando se pone por delante la tía. No, no, siempre al lado un poquito más atrás. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. ¿Qué? Que estoy ahogada. El tema Ironman, ¿qué tal? Bien. Bien, un poco acojonada, ya te digo. Digo, bien, dame un cigarro. Dame un cigarro. Dame un cigarrito. No, estoy como dices tú, que me hago un poco de caquita. Sí. Pero bueno, con dos cojines allí a probar, a ver qué pasa. Con dos cojines, dice. Cojines. Twitter.com barra Mersey Yellow. Vayan siguiendo por ahí, que tiene unas cuantas cosas que contar. Yo me iré también con ella a hacer el medio Ironman de Lanzarote, pero antes toca el Ultraman. Ya llevamos una semana de vídeos, una semana de blog diario. Recuerde, youtube.com barra Valenti San Juan, el canal principal con montaje, música y tal. Y este, el canal secundario con el making of diario de visto lo visto, etiquetats, entrenos y todas las pollas estas varias en Vinegar. Recuerde, tiene dos opciones. La primera, suscribirse y ser muy feliz. La segunda, morir lentamente desangrándose a manos de un psicópata tipo Dexter. Usted decide, yo no le obligo a nada. Venga, hasta luego. Hasta luego.